Ella es María Soledad Ramírez, es de Atotonilco, tiene 80 años y una sonrisa en su cara, porque hoy recibió su certificado de estudios por haber terminado la primaria. Dice que seguirá estudiando hasta que la vida le alcance. Pues, ¿a la secundaria? A ver qué. Pues, ¿ya qué? Yo ya tengo 80 años, yo ya voy de camino. La mañana de este jueves, la Secretaría de Educación entregó 5 mil certificados de estudios a jóvenes y adultos de todo el estado. Y lo hacen con el siguiente propósito. Reconocemos su dedicación y compromiso para construir a través de la educación una mejor sociedad para ustedes y sus familias. ¡Gracias! ¡Gracias!